a tres mil semanas yo tengo que explicar algo fuera de coro son pocos los tigres que se pueden poner un outfit completo de Supreme Every Week porque yo pago el que hace la fila yo pago porque el tipo que me consigue la ropa es Friends and Family a veces piensa que salió esta suera esta suera nada más hay cinco en Nueva York que nada más llegaron a la tienda hay nada más que apie yo que J Balvin, que apie yo y que apie fulano eso tiene un precio do you wash your jeans what? do you wash your jeans definitely, I don't wash my jeans why? con un bajo bolsa puedo herdear lo que sea for example, I have certain jeans in the house that no matter how many times I wear this is one of them so si tú te la pega aquí en la verija for some reason it don't stink right, but there's no claro, but there's certain jeans that I don't wash right, because I like them so much que I feel like if you wash them me le pasa algo it's over right, so that's one of my fashion phobias today we found out that Ivan doesn't wash his jeans Ivan Sucio this episode is going to be amazing bienvenidos a otro episodio de la chelcha señoras y señores hoy tenemos un empresario ingeniero internacional Calde estamos nosotros wow wow vivir esa vida que él está viviendo to me it's like el fabuloso nigga damn I'm gonna go to the store right now I can't be looking bummy I gotta you know para cualquier vainita you know porque yo conocía gente así que ellos se vivían esa película sin tener un Instagram sin tener nada ellos eran lo maduro vistiendo y ellos no podían repetir una vaina o si la repetían te salían oye para ir a la bodega wey necesito la Tylenol estate tranquilo like every detail tenían que ponerse una vaina like yo bro just go to the store get a Tylenol te vuelvo te vuelvo lo que pasa con eso mira esto es como el que hace el que hace fashion esto es como esto es un arte esto se desarrolla como el que juega pelota como el que juega basketball como el que hace cheat tú vas desarrollando con el tiempo la habilidad hay cosas que yo la veo doblar ya yo sé como van regalado la facebook me dio esto pero que pasa yo ando con mi flow dado para arriba y para abajo porque yo no tengo los 3 mil cada semana para gastarlo en el flow cada vez que tu subes un flow en Instagram that's it rest in peace tu viste a T.O. esta semana lo que pasó que se compró una vaina de Amiri y estaba en los Bahamas y fue a 3 diferentes lugares con la misma vaina porque el dijo que pagó demasiado y que nadie lo había visto y que nadie lo conoce en los Bahamas que él iba a sacar el uso de lo que costó no es fácil cuando you have to take off for your pack at least almost $3,000 a week on clothing en ropa que nada más te la va a poner una sola vez so wait a minute you out here not doing laundry bro like you really wear things one time and that's it tú no te la vuelves a poner pásamela 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 pa que tú veas cuantas veces la va a ver la camisa pa que tú oye la